Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de la triste historia del pequeño gatito. Ya sabéis que el pequeño gatito tiene mucha semejanza con My Talking To Friends, y hoy vamos a encontrar esas similitudes, chicos. Como veis, el pequeño gatito ya se estaba haciendo mayor, tenía que ir al colegio, y tenía una sorpresa preparada para su gatita, la gatita Ángela. Tenía una carta de amor preparada para ella, lo había hecho a mano, chicos, y solo tenía que entregársela, estaba muy contento por ello. Como veis, el gatito ya se hizo mayor, y se puso muy contento, y entonces se fue a comer, se lavó los dientes, cogió su mochila y se fue al colegio. El pequeño gatito se iba al colegio en solo monopatín. Como veis, era muy bueno montando monopatín, lo hacía genial, pero a veces se caía, y tenía unos golpes tremendos, y esa vez se cayó encima del cubo de basura. Al fin llegó al colegio, chicos, y allí estaba en clase. Estaba mirando a su gatita, la estaba viendo, y entonces decidió escribirle una carta de amor, y se la envió en un avión. Hizo un avión de papel y se lo mandó a Ángela, y Ángela empezó a leer esa carta de amor, chicos. Vamos a descifrar lo que le dice esta carta de amor, que también la podéis encontrar en My Talking Toon Friends. Es la carta de amor que le hace Tom a Ángela. Como veis, Tom va escribiendo poco a poco esta carta de amor, y le dice, ¡Te amo mucho, Ángela! Es algo muy bonito lo que está haciendo Tom. Como veis, la relación de Ángela en ese momento, pues no sabía dónde meterse. Estaba muy nerviosa. Ángela fue leyendo la carta poquito a poco, y claro, estaba muy contenta, chicos. Imaginaos que a vosotros os hacen una carta de amor de este tipo. Pues evidentemente, fue muy feliz al escucharla, y además a Ángela le gustaba mucho Tom. ¡Fijaos en la relación de Ángela! Estaba leyendo la carta, pero a la vez estaba mirando a Tom. Y lo miraba con cara de complicidad, chicos. No sabía, y además de eso, se puso la mano en la cara, se estaba totalmente sorrojando. Estaba totalmente sorrojada la gatita Ángela. Y entonces Tom le dijo, ¿Quieres ser mi novia? También escrito en la carta. Y claro, Ángela ya no sabía dónde meterse, chicos. Estaba muy nerviosa. Estaba nerviosísima, chicos, porque ella sí quería ser el novio de Tom. Quería ser su novia. Y veis que en la carta al final, Tom la afirma con su marca de firma, y además también pone su cara, chicos. Hace una cara de gatito, fijaos. Y ha quedado estupendo la carta. Y esta es la carta que Tom le ha enviado a su novia Ángela. Y Ángela la ha recibido con mucho gusto. Y fijaos, yo creo que desde aquí fue cuando empezaron a ser novios, chicos. Por eso os digo que hay mucha semejanza entre la historia de Pequeño Gatito y la historia de MyTaki2Friends. Como veis, son personajes muy similares. Y también está Beca. ¡Tenemos a Beca también en el juego! Tom siguió mandándole mensajes para quedar para una cita. Y Ángela aceptó. Como veis, ahí está Beca también. Que era también una de las celestinas. También tenían un nuevo amigo, el Topo. Y ahí estaba también el profesor, pero no se enteraba. Luego Tom fue a la sala de dibujo. Y hizo un corazón a Ángela. Fijaos qué corazón tan bonito le hizo. Dibujó el corazón y luego lo pintó. Lo cogió pintura, chicos, y con la mano fue pintándolo, pintándolo. Así, fijaos. Y esto luego se lo dio a Ángela cuando terminó la clase. Así es como le quedó el corazón, chicos. Fijaos. Quedó estupendo. Después de todo esto, chicos, pues ya Ángela y Tom ya podían salir juntos. ¡Ya eran novios oficiales! Como veis, había muchas miradas cómplices, chicos. Se miraban una y otra vez. Estaban bien enamorados uno del otro. Simplemente faltaba dar ese paso en el que empezasen a salir. Eran chicos muy tímidos. Y entonces, chicos, llegó la hora del almuerzo. Tom quería comer. Entonces le dimos estas galletitas. Fijaos. Le dimos unas galletitas de pescado. Teníamos que darle estas galletitas, chicos, porque Tom tenía mucha hambre. Y estaban buenísimas estas galletas. Fijaos. Se las come todas. ¡Qué buenas galletas, Tom! Una vez que acabamos en la clase, chicos, nos fuimos al patio. ¡Era hora de jugar juntos! Ya como novios, empezamos a jugar juntos. ¡Y también estaba beca! Fuimos al patio del colegio, chicos, donde nos estaba esperando una cama elástica. Y además teníamos para jugar a la comba. ¡Era genial! Teníamos que hacer todas las figuras, chicos, que nos iba marcando la imagen. Y de esta manera impresioné mucho a mi gatita, chicos. Fijaos. ¡Puedo hacer todas las figuras! Esto nadie lo puede hacer. ¡Sólo lo puedo hacer yo, chicos! ¡Fijaos qué saltos pegaba! ¡Es genial! Y además hacía unas figuras acrobáticas estupendas. ¡Tanto beca como ángela estaban totalmente impresionadas, chicos! Al hacer estos saltos conseguíamos también galletitas, chicos, que nos servían para el día de mañana, para comer, para almorzar, para el patio. ¡Esa ha sido una figura estupenda! ¡Vamos a ver si completamos el desafío! ¡No, me he caído! ¡He quedado mal con Ángela! ¡He quedado mal con Ángela, chicos! ¡He sufrido una caída! ¡Hay que tener cuidado, chicos! ¡No podemos quedar mal! ¡Que ahora que hemos podido de salir, chicos, tenemos que quedar bien! ¡Bien! ¡Hemos conseguido el desafío! ¡Bienvenido al juego de reciclaje! ¡Voy a enseñar a Ángela todo lo que sé, todo lo que ha aprendido en clase! ¡Tenemos que recoger la basura, chicos! ¡Esto es muy importante! ¡Y hacemos muy bien al medio ambiente! ¡Vamos a reciclar toda esta basura! ¡Ahí tenemos las latas! ¡Ahí tenemos el papel! ¡Metemos el papel en el cubo! ¡Cada uno en su correspondiente, chicos! ¡El avión! ¡Y el papel de cartón también! ¡Perfecto! ¡Ha sido estupendo! ¡Y Tom volvió a quedarse, chicos, para seguir dándole sus mensajes a Ángela! ¡Todo siguió igual, chicos! Espero que os haya gustado mucho esta historia. Hemos visto como Tom le daba la carta de amor a Ángela. Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos. ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete!